Bájame, bájame que no me tienes tan contenta. ¿Estás enojada conmigo? Oye, ¿ya viste la hora que es? Pues estuve ensayando. Ay, favorito. Te tengo una noticia que te vas a ir de espalda. ¿Sacaste la lotería? No. ¿Los volvieron a contratar en el 4400? No. ¿Entonces los contrataron para otra gira? No. ¿Entonces? Entró una chava cuerísima al grupo. ¿Esa es tu buena noticia? Bueno, ¿estás lista? Vamos a grabar un disco. Mi amor, no sabes qué gusto me da. Se lo merecen. Va a saber que les va a ir muy bien. Yo lo sabía. Solamente es cuestión de tiempo. ¿Y Juliana? Ahí está. Bueno, qué bueno que esté aquí. Y tranquila porque vamos a festejar. Oye. Cuéntame. ¿En dónde van a grabar? Pues, no sé el nombre de la compañía, pero es un socio de Mauricio. Y en unos días nos dan la fecha de grabación. ¿Qué no? ¿Evino? Es época de austeridad, mi amor. Ni siquiera refrescos tenemos. No importa. En realidad no hace falta. ¿Qué le pasa a mi mujercita? Ay, Renzo, es que estoy muy preocupada. Mi mamá salió de la casa hace mucho tiempo y no ha regresado. Ya es muy tarde. Deje de preocuparte por tus papás. Ya están grandecitos. Ophelia, ¿ya llegó? Bueno, cuando llegue que me hable porque estoy muy preocupada, ¿sí? No, no importa la hora. Gracias. No, me da igual. Si Juliana me despierta todo el tiempo. Adiós. La llamaste cada media hora. Si le hubiera pasado algo a tu mamá ya lo sabríamos. Pues sí, pero... La verdad no entiendo. Si nunca había hecho más cosas así. Yo abro yo. ¿Ustedes? Oye, mamá. Me dejaste sin dormir toda la noche. Estuve muy preocupada y ni siquiera te tomaste la molestia para avisarme. ¿Dónde estabas? A ver. Vamos a ver si entiendes. Esto quiere decir que... Hija, tenemos que explicarte algunas cosas. Pero se me contentaron. Sí, princesa. Y eso es lo único que importa ahora, ¿eh? No, Aníbal, no. Yo no me quedaría tranquila. Yo fui la que le pidió a tu papá que nos separáramos. ¿Tú? Papá. Entonces, ¿por qué me dijiste que habías sido tú? Por protegerme. Papito, perdóname. Ya. Nada más de... ...de pensar que no te abrí la puerta, que te traté como... Ay, hijita, ya pasó. Gracias. Perdóname, hijita, es que yo no tuve valor para decirte la verdad y... ...no sabía cómo hacerlo, me sentía... Bueno, ¿qué les parece si para festejar tanta reconciliación, pues desayunamos juntos? ¿Sí? Ay, chilaquiles. ¿Cómo es bueno? Ese... Ese chavo tiene un misterio y tengo que averiguar lo que es. ¿Por qué misterio? Tiene un piano maravilloso en la sala, pero siempre lo tiene tapado con una sábana. ¿Y tú le preguntaste por qué? Sí, se hizo loco, no me quiso contestar nada. Así pasó cuando le pregunté sobre sus papás. Hola, hola. Hola. Juliana está dando la bienvenida, mi amor. Está contenta porque sabe que a su papá le va a ir bien con el disco. ¿Verdad, mi amor? Les va a ir súper. Mis canciones son muy lindas, ¿sabes? Vamos a poner muchas veladoras que estén prendidas. Mi sueño de dedicarme a la música se evaporó en el aire. Renzo, por el dinero no te preocupes, yo te voy a ayudar. Voy a darle clases a los gordos otra vez y te lo juro que no nos va a hacer falta nada. Ándale, dedícate a tu música. Eres lo mejor que me ha pasado. No te desanimes. Ya lo decidí. Voy a buscar un trabajo. Algo tengo que conseguir. Silvia me lo decía tanto y ahora, pues, ni modo. Y tendremos dinero. Pero vamos a ser muy desdichados. Voy a ver a los muchachos para avisarles antes de que me arrepientan. Ana, ¿qué haces aquí? Te vine a avisar que mis papás van a hacer esta noche a la reunión para presentar a Juliana con sus amigos. Ya me voy. Oye, oye, oye. ¿Me quieres decir quién es César? Es la chava que entró al grupo. Bueno, ya no hay grupo. Pues no la soporto. Pero si no la conoces. Bueno, no me importa. No puedo ver mujeres como ella mientras yo siga así de gorda. Tengo que bajar los seis kilos que me sobran. Malditares, si después quiere competir. Oye. ¿Me quieres decir de qué hablaba Elgar? Escuché algo de un viaje a Guadalajara. Olvídalo. Ya vamos. Quiero que vayas. ¿Estuviste oyendo? No quiero que dejes la música, Renzo. Además vas a ganar mucho dinero. ¿Tú te imaginas cómo me voy a sentir yo si dejas todo esto por mí? Nuestro compromiso era ser libre. Pero es que hay que salir ahora mismo. Y la reunión en casa de tus papás. Nos vamos a Guadalajara. ¿Tú crees que esta sea como ella? Yo no sé quién es Laura, pero olvídalo. Es imposible que tu marido se fije en otra. ¿Ah, sí? ¿Y por qué estás tan seguro? Porque nunca podría encontrar a otra mujer como tú. Pues de todas maneras estoy celosa. ¿Y? Te acuerdas de anoche, la más bella noche, entregándonos sin medida, sintiendo esa noche, de la vida un reproche. Por haber perdido algo de tiempo, te llevo en mis horas y el tiempo es ahora, el que me obsesiona por estar contigo. Por estar contigo. ¿Qué te acuerda? ¿Pero se acuerda? ¿Qué te acuerdas de no? Muy bien. ¿Y Juliana? Bien. Se durmió escuchando tu canción, como siempre.